Hola que tal, muy buenas a todos bandas de youtube, bienvenidos a otro video mas del canal de XAD Y esta vez estamos en el Call of Duty Ghost Y bueno, vamos a jugar de un modo muy curioso y muy dificil, o bueno que al menos yo no he podido terminar Que se llama salvaguarda Eh, vamos a jugar en modo local porque, pues, está Capron Y, bueno, de azo a la papa pues es un poco mas complicado, no? Eh, ok Vamos a cambiar un poquillo el mapa, vamos a probar esta vez, a ver cual probaremos, cual probaremos Ah, de Team Marine, de Doping, weh, a ver, cerraré los ojos y pucharé hacia abajo y el que caiga Fuck this shit, porque pasan estas cosas, no, de nuevo, de nuevo Ok, una, dos, tres Maldito juego De nuevo, de nuevo, otra oportunidad, otra oportunidad, ok, una, dos, tres Mmm, tamás, sale lo mismo, pero vea, ya, la tercera es la vencida Ok, vamos a darle a iniciar partida y, pues, a ver como nos toca Son chingaderas, pinche juego troll En lugar de que me di un mapa acá, super pro Me da puros mapas bien feos Joder Eh, bueno, hablando de esto Ok, ok, si, ya entendí Ya entendí, no es necesario que me lo diga Ok, ok, apoyo adicional A ver, vamos a agarrar este pedo Vamos a agarrar este de allá A ver si llego, si llego, si llego Si llego, si llego Si llego ¿Dónde está el más cercano? ¿Dónde está el más cercano? Oh, 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 si llego, si llego Ahí está Ok Ahora, vamos a buscar un lugar donde defendernos ¿Por qué digo defendernos? Bueno, porque me imagino que el salvaguarda es igual que el survival Al parecer Eh, que el survival o algo así de Modern Warfare 3 Entonces, bueno, lo veo también por la pistolita que me dan, ¿no? Y todo hecho una merde Pero bueno, vamos a tratar de... ¡Ajajajaja! ¡Joder! ¡Ese güey! ¡Qué pedo! ¡Pinches ninjas! Ni ruido hacen los güeyes Ok, vamos a tratar de defendernos Como sea Joder, hay demasiadas entradas aquí ¡Ay, ay, 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 mamacita me espanto ¡Ay, ay, 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 No lo debería, o por lo que he visto En Youtube no se debería Sacar hasta Que pedo, los coches Explotan, que chingados No lo debería de sacar hasta como la Ronda 15 Más o menos Pero bueno Ya ni pecs, vamos a quedarnos aquí Aquí es un buen lugar Infectados Ah, son infectados, vente wey Que haces allá afuera Ay, bueno, está bien, está bien Haz lo que quieras, cabrón Haz lo que quieras Métete, métete Wey, no, ya no, acá Chingas Cabrón Que es eso, que es eso Ay Ay, mamachita Ándele, cabrón Veas, veas, veas Ok, que esa no defienda De allá Yo defiendo acá, va Eso Oh, que es eso de allá Cúbreme, carnal Cúbreme Cúbreme, wey Cúbreme Cúbreme, wey Dispárale Ok, ok Esto se ve pro No, hombre Pues sí, soy bien hábil Ok, qué es eso de allá Vamos a ver, qué es eso Tú cúbreme, tú cúbreme Ok, creo que era la misma cosa Así que no hay pedo ¿Dónde estás, wey? ¿Dónde estás? Ay, wey Es bien caprón Este, carnal A ver Ay, mamá Me están disparando Ándele, cabrón Para acá, wey Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Métete, métete Ah, no, espera Ok, aquí nos quedaremos Debemos defender esta casita Así que no importa cómo le hagas Tienes que vivir y vivir mucho Ok, así que vamos a pegar esto aquí Y vamos a quedarnos aquí A ver qué chau Ok Ah, sí, wey Qué pedo le di dos al cabrón Voy a morir, cabrón Nuevo material Nomás Qué chingado Qué pedo, qué pedo Ándele, ándele, cabrón A ver, déjame checar el material Ok, ok Ok, ok Ah, usr Ay, es la misma chingadera Uy, 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 uy Me matan, me matan Ok, ok Parece matadero aquí ¡Ay, güey! ¡Me mata, me mata! ¡Fuuu! 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 Casi muero No, espérate, ¿dónde vas? ¡Cúbreme! Ok, 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 ok No sé qué hago, no sé qué hago, pero bueno Vamos a agarrar esto de acá, ¿qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Oh, miren, ya estamos entendiendo No, que te largas, ¿a dónde vas, cafrón? ¡Pinche loco! A ver, yo te tiro paro desde acá de abajo ¡Vámonos! A ver, ahí te va, vámonos ¡Lalalala! ¡Ah, es un perro! ¡Es un perro! Oh, qué carajos, a ver Puta madre, no los veo Andele, cabrón ¡ÁNDELE! Ah, chingada, pues ¿y de dónde están llegando los güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Dónde está el güey? Se me acabaron las municiones tan rápido ¡No, no, no! ¡Espérate! ¡Aaah! A ver, a ver, a ver ¡Ay, a ver! ¡No entro! ¡Ay, mamá! ¡ÁNDELE, cabrón! ¡ÁNDELE! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Con este, este es el bueno Este es el bueno ¡ÁNDELE, perro! ¡ÁNDELE, perro! ¡Vámonos, espérate! ¡No, no te vayas a morir, carnal! ¡No, no te vayas a morir! ¡Fu! ¡Vámonos, recios! A ver, ¿qué hay allá arriba? ¿Qué hay allá arriba? ¡Oh, apoyo adicional! ¡Oh, no, no, no! Tengo que agarrar el apoyo adicional ¡Vamos a agarrar esto! ¡Vamos a agarrar esto! ¡Agárrate otro, carnal! ¡Déjate que no puedes! ¡Oh, mi fucking glove! ¡No llego! ¡No llego! ¡Oh, no mames! ¡No llego! ¡Ah, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ok! ¡Ok, ok! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Uh, creo que esto no sirve para nada! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Métete, métete! ¡Métete a la pinche casa, cabrón! ¡Ok, ok! ¡Ahí estás bien! ¡Ahí estás bien! ¡Oh, espérate! ¿Qué haces? ¡Ok! ¡Esto es un perfecto! ¡Esto es perfecto! ¡Ok! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ay, mamá! ¡Me mataste, güey! ¡Ah, me mataste, güey! ¡Qué pedo conmigo! ¡Ah, no mames! ¡No mames! ¡Que me dispara, güey! ¡Se me paró! ¡Qué pedo conmigo! ¡Déle, cabrón! ¡Tengo que dejar esta mierda! ¡Porque esto no sirve para nada! ¡No, ya no subas de nivel! ¡Esto no sirve! ¡Estás mamadas! ¡Ay, mamá! A ver, a ver, vamos a agarrar esta cosa Esta cosa se ve que está pro Vamos a agarrar este Y vamos por el de allá Y regresamos Y defendemos ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Métete! ¡Métete! A ver, a ver A ver, vamos a subirnos ¡Trépate, carnal! ¡Trépate! Tú defiendes allá Yo defiendo acá No, si es fácil que se suban A ver Cubre, cubre allá Yo cubro acá Yo cubro allá Cubre acá Y así Y nos rolamos No sé por qué estoy hablando con la máquina ¡Estoy loco! ¡Ja, ja, ja! Estoy bien Pinche zafado ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Ah, cabrón! ¡Ese! ¡Ese es una papa! ¡Ese, güey! Mejor bájate Porque estás bien feo Ok, estamos Estamos bien Ok, acá Agarrar este Es que me dispara rápido ¡Revivene, revivene, 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 revivene! ¡Oh, my glove! ¿Qué es esto? ¡Ay, mamá! ¡Ja, ja! Reacción a la acción Ok, ok ¿Qué es eso de allá? ¿Qué es eso de allá? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah, este es mejor, este es mejor, este es mejor! ¡Ah, sí, este es mejor, este es mejor, este es mejor! Ok, ok Estamos bien, estamos bien Estamos vivos Estamos vivos Y es lo importante, tenemos salud Ahí está, cabrón Vente pa'ca, vente pa'ca Vente pa'ca Ok, vamos a darles, Patricia, con este Eso no sé para qué chingado sirvió Pero bueno No, qué gas, qué desperdicio De armas ahí No mames, ese güey Ya me va a matar, y eso que tenía un escudo Y me pegó No, espérate, qué pedo con ese güey Pinche loco Ándele, cabrón ¿Dónde vas, cabrón? Ahorita te hago el parón Ahorita te hago el parón Tú defiende, tú defiende, tú defiende Ay, mamá, ay, mamá No seas mamón, que ya mataste a mi compañerito Ay, me van a matar, me van a... Ok, banda, eso ha sido todo por el momento Nos vemos en otro video Donde yo soy un super noob Cuídense Y hasta, 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 hasta la próxima